Hola, saludos a todos. Ya regresamos para ver cómo funciona esta cafetera dos en uno. Lo vamos a usar juntos por primera vez. Yo sé que están emocionados, entonces ya aquí tenemos las instrucciones. Ya las leí. Y ahora lo importante es que nos dicen que debemos de lavar todos los componentes, todas las piezas, bien, bien, bien. Entonces voy a quitar todos estos hasta donde se guarda el agua. Lo vamos a lavar todo y ya vamos a seguir. Ok, ya lavamos todo muy bien. Y vamos a colocar las piezas para atrás. Mira, tienen unos, no sé si se miran aquí, unos triángulos. Y ahí se juntan adentro. Las instrucciones dicen que primero hay que hacer, poner el agua. Mira, aquí está hasta el máximo. Uno lo puede llenar mediante la jarra, así. O se puede quitar esto y ponerlo para atrás. Bien fácil nada más que si pesa poquito cuando vaya agua. Pero la sugerencia es hacer primero un ciclo sin café para que se lave todo adentro. Entonces, vamos a prender y inmediatamente dice aquí, eso en inglés dice carafe. Entonces ya sabe que va a ser una jarra. Entonces ya está puesto todo, ya lave todo. Ahora vamos a dejar que el agua se limpie todo adentro primero y se tira todo ese agua. Ok, entonces vamos a poner aquí que dice brew y esperar que haga su trabajo. Muy bien, ya acabó el primer ciclo. Nada más. Voy a... Ya agregué mi café al filtro que se puede reusar. Y ya lo voy a colocar aquí y cerrar. Voy a tirar esta agua. Y después voy a llenar el tanque otra vez para hacer el café porque ya está listo. De esta manera solo voy a hacer un poco de café porque... Bueno, al último ya lo voy a tirar porque no hay nadie aquí que va a tomar café más que yo. Entonces les voy a enseñar que puede... Que puede llenar el tanque de agua con la jara misma. Y ya está listo. Muy bien. Ahora le voy a poner brew otra vez y vamos a esperar el café. Aquí hay una función interesante. Si se quita la jara mediante que se esté haciendo el café, se puede poner en su tacita. Solo permite una pausa de 30 segundos. Pero hay que estar seguros de que el sabor del café va a estar diferente. Pero si uno no puede esperar, es una opción interesante que nos ha dado Princess. Ya se está acabando y ahorita va a hacer un sonidito cuando ya se terminó. Ahí está. Y así sabe uno cuando ya está listo el café. Ahora lo voy a vaciar y voy a poner lo de una taza para enseñarles cómo funciona. Muy bien. Ya lo apagué. Voy a quitar la canastita. Todavía está un poquito caliente. Entonces, eso lo voy a tirar a la basura. Y quería mencionar, este es para poner de una taza. Pero si se nota, hay una aguja ahí a mero adentro. Entonces, cuando está limpiando por primera vez, necesita asegurar que no se vaya a picar con la aguja. Porque así se hace el café. Ahora, mira. Así se pone. Esta palanquita para el triángulo. Ok. Así se engancha. Triángulo con triángulo acá. Nada más se coloca ahí. Ok. Ahora asegúrense que el protector está así. ¿Verdad? Porque esto es como un comalito. Y no queremos que se sobrecaliente su vasito, su tacita. Entonces, voy a poner mi taza. Tengo mi café favorito. Lo voy a poner adentro. Lo voy a poner adentro. Y lo voy a cerrar. También tiene como una aguja ahí. Muy bien. Lo voy a prender. Y ahí me dice. Ya sabe cómo está esa otra pieza. Es tan inteligente que ya sabe que dice single. Que es solo una taza. Ok. Muy bien. Ahora les voy a enseñar. Mira. Esto dice 8 onzas. Si nada más le picas brew. Entonces le va a salir en 8 onzas. Esta de princes. Esta de marbela. Yo siempre le pongo en 12 onzas. Y yo siempre digo. Más café es mejor. Entonces. Tienes que cambiarlo aquí. Hace 8. 10. 12. Ahí está. 12. A mí me encanta el 12. Entonces. Le voy a poner brew. Y esperar mi tacita. Y ahí lo tienen. Ya está el café. Muy bien. También quiero mencionar. Si usted quiere hacer. No tiene que poner la copita de café. Entonces puede nada más hacer agua caliente. Para té. Para chocolate. Lo que sea. Y en programar. Se puede programar. La noche antes. Para que se hace la jarra. Solo se puede programar. En función de la jarra. No se puede de una taza. Pero se puede programar. Pero se puede programar. Y. Así tenga su café listo. Ya cuando se levante en la mañana. Esta cafetera. Es una hermosura. Pero es muy importante. Que lea las instrucciones. Que viene junto. Con. La cafetera. Para que le dure mucho tiempo. Y para que disfruten más. De su producto. Ahora vamos a dar el gusto bueno. A ver como termino. Ya. Eche mi azúcar. Y mi crema. Que me gusta. Y ahora. Que rico. Entonces ya. Un diez. Un diez. Si usted le interesa. Su cafetera. Voy a poner. Mi número de teléfono. En la descripción. Me puede llamar. Me puede mandar un texto. Ahorita. Este mes de julio. Periodo ocho. Está en especial. Para las anfitriones. De fiesta. Entonces. Aparte la tuya. Entonces. Muchas gracias. A todos mis seguidores. Espero que les gustaron. Dale un like al video. Si les gustaron. Suscribe a mi canal. Para más videos. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima.